Muy buenos días, hemos llegado a la calurosa ciudad de Pucallpa, porque hoy vamos a mostrarles cómo se puede desarrollar la agricultura a través de una tecnología moderna. Hoy vamos a mostrarles cómo se pueden sembrar más de 7.000 árboles en tan solo un día. Veamos. Martín, coméntanos de qué manera se está innovando tecnológicamente para que la agricultura en su país siga desarrollándose a través de estas plantaciones tan bonitas y rápidas. Sí, lo que tenemos acá es un equipo que permite ampliar los tiempos, mejorar los tiempos de siembra. Estamos hablando de que cada obrero tiene una capacidad de siembra de 1.500 árboles por jornal. Por 5 sembradores, solamente este equipo te puede sembrar 7.500 árboles o 7 hectáreas por día, lo cual es un avance, considerando que un trabajador convencionalmente puede sembrar solamente 400 árboles por día. Entonces, de 400 hemos casi cuadriplicado nuestra capacidad de siembra mediante innovación tecnológica, que es lo que están viendo con este equipo de siembra. Ahora, ¿esto lo han replicado de otros países? Sí, es una tecnología muy usada en Brasil y lo que se ha hecho es adaptar esa tecnología a nuestro clima, a nuestro suelo, a nuestras condiciones propias, en este caso de Pucallpa. Si se dan cuenta, el equipo es bien sencillo, una bandeja que porta plantas, una pistola sembradora y una manguera que se conecta a gelar. Toño nos va a enseñar cómo es el procedimiento de siembra. A ver, Toño, si tú mides el tiempo, estamos hablando en promedio de 15 a 16 segundos que un obrero demora en tener un plantón instalado, con la facilidad y la versatilidad que estás observando. En ningún momento el operario se agacha, que es una ventaja que tiene este equipo, lo cual permite que el trabajador se fuese menos. Y el peso que antes llevaba acá para aplicar el gel, lo está llevando actualmente ya la carreta. Hay una mochila que los operadores usaban anteriormente, ese peso de carga para expulsar un gel, se lo hemos trasladado ya a los tanques donde está la carreta. Entonces, el gel viene directamente por la manguera. Entonces, hay un gel que envuelve la raíz, con lo que tú aseguras de que la planta tenga una reserva de agua. ¿Ese es el gel? Ese es el gel, en caso de un verano intenso. Entonces, dentro de la tecnología está darle su reserva de agua al plantón forestal, ¿no? Para cualquier eventualidad de un verano que pueda haberlo. Ahora, ¿sabes? Es una carreta convencional. Lo que se ha hecho es meter un poquito de tecnología, tanques que son reservores, en este caso, de agua, de gel. Un sistema de barras de fierro, salidas de manguera, una bomba que permite dar presión para que gel salga. Una estructura de fierro que te permite llevar las bandejas a los cantos del tractor. Digamos, es como un pequeño transforme que ayuda... Menos peso, ¿no? Para cargar. A los operarios, para cargar, para logísticos. Entonces, por donde tú lo puedas ver, es un equipo que solamente una unidad tiene la capacidad de sembrar 7 hectáreas por día. Que es un buen avance, en realidad, para los proyectos forestales, ¿no? Que hay en la región. Otro de los temas tecnológicos también es este tractor que ha sido acondicionado también con varias cosas que les permitan a ustedes hacer el trabajo más fácil. Sí, es un subsolador forestal, ¿no? Que te va a permitir, por ejemplo, tiene un equipo que se llama una uña o subsolador. Es una uña que permite romper el suelo hasta por 80 centímetros de profundidad. Tiene un tanque que te permite dosificar fertilizante a 30 centímetros. Y un conjunto de discos gradeadores que va a mullir, va a triturar, ¿no? Y va a crear las condiciones para que la tierra se encuentre de tal manera bien preparada que las raíces que los plantones puedan tener un buen desarrollo mediante su crecimiento radicular, ¿no? Entonces, es un equipo multipropósito, ¿no? Subsola, fertiliza, mulle el suelo, forma camellones, ¿no? Y es recomendable para suelos donde ha habido antes ganadería, ¿no? Suscríbete al canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.